Gracias, presidente. Reitero con la venia de la presidencia y de los integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación que nos acompañan y ciudadanos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. El Estado de México vive momentos difíciles, la pobreza, inseguridad, discriminación, violencia, feminicidios y las desapariciones van en aumento, problemáticas en las que lamentablemente el Estado ocupa, en varias de ellas, el primer lugar. Por ello, hoy más que nunca, tenemos la responsabilidad de trabajar duro y de definir una agenda legislativa para este segundo año legislativo que consolide la cuarta transformación en nuestra entidad que a grosso modo englosa el fortalecimiento municipal, el combate a la corrupción, modernización legislativa, justicia, derechos humanos y grupos vulnerables, así como la participación ciudadana y política, desarrollo económico, desarrollo agrario, urbano y medio ambiente y desarrollo metropolitano. En suma, el objetivo es garantizar una mejor calidad de vida para todas y todos los mexiquenses, por lo que nuestra prioridad es ampliar la seguridad ciudadana, incentivar la economía del Estado, profundizar la austeridad republicana, que debe ser una práctica real en todas las instancias del gobierno. Todos los entes fiscalizables deben comprometerse a ejercer un presupuesto en el marco de la austeridad republicana. Transparencia. Buscaremos fortalecer y dar certeza jurídica a los procesos de toma de decisión de la Administración Pública Municipal y fortaleceremos la participación ciudadana directa y la cultura de la legalidad como una forma de mejorar la convivencia comunitaria. Los diputados de Morena refrendamos hoy nuestro compromiso con la sociedad mexiquense, pero principalmente con aquellos grupos que históricamente han sido más vulnerables, me refiero a los infantes, mujeres, adultos mayores, juventudes, que dicho sea de paso no han sido prioridad para el gobierno del Estado, pues se ha reducido el presupuesto para las juventudes en un 84% durante los últimos cinco años y personas del EGTTI, IQ y más, que son víctimas de violencia y discriminación constante, inclusive por parte de las mismas instituciones, por lo que seremos desde esta tribuna sensibles a sus demandas, impulsándolas con responsabilidad y oportunidad. Nuestra prioridad será legislar por tu estado de bienestar. Generaremos las condiciones necesarias para construir una sociedad más justa e igualitaria y en donde todas y todos puedan ejercer sus derechos en igualdad, con seguridad y justicia. No más violencia e impunidad, toda privación de la vida de una mujer, incluidas aquellas que de manera inicial parecieran no haber sido causadas por motivos criminales como el suicidio y accidentes, deben ser investigadas por la autoridad correspondiente como un probable feminicidio. Las víctimas directas o indirectas contarán con las medidas específicas de atención, ayuda, asistencia y protección. Igualdad para todos e impostergable para este Congreso es aprobar ya el matrimonio igualitario y el derecho de los menores de edad a obtener la rectificación de su acta de nacimiento con motivo de su identidad de género, derechos otorgados en nuestra Constitución y reconocidos en diversas sentencias y criterios por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ante la falta de voluntad para su reconocimiento por nuestro Estado, han sido motivo de diversas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí al matrimonio igualitario, no a la discriminación. Asimismo, en el grupo parlamentario de Morena, observamos con preocupación que la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos ha dejado mucho que desear. Obras inconclusas, otorgamiento de la tarjeta rosa sin saber a quién se le otorga y bajo qué criterios, y un ICEMIN en quiebra. Son sólo botón de muestra, por lo cual vigilaremos la correcta asignación de los recursos y el eficaz y eficiente gasto público. Los mexiquenses merecemos un gobierno honesto, transparente y que rinda cuentas. Por ello, en este periodo, evaluaremos que el presupuesto esté encaminado a fines específicos, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses y el fortalecimiento de la democracia. Exigiremos un presupuesto con sentido social y humano que atienda las necesidades de los sectores más vulnerables, con proyectos de beneficio colectivo, un mayor gasto en servicios públicos, en educación, salud, obra pública y, por supuesto, la terminación de los hospitales inconclusos y la reactivación de la economía post-COVID-19. No permitiremos la asignación clientelar de los recursos ni la corrupción en el manejo de los mismos en perjuicio de los más pobres. Menos que haya impunidad, seremos implacables y responsables en la asignación y fiscalización de los recursos. No aprobaremos más financiamiento de deuda sin que se transparente su destino, sin conocer las obras específicas que han sido realizadas con los recursos derivados de los financiamientos anteriormente contratados, porque hasta el día de hoy no hay información, por lo que pondremos límites al endeudamiento y promoveremos la estabilidad y el crecimiento económico sostenido e incluyente. Realizaremos una rigurosa y eficaz supervisión de la cuenta pública y vigilaremos que los recursos se apliquen conforme a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. Y analizaremos la eficiencia con que se aplica el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, a cuya ejecución se hayan asignado. Pero sobre todo, que las distintas fuerzas políticas aquí representadas no tengan duda de ello. Los diputados del Grupo Parlamentario de Morena fortaleceremos el diálogo y buscaremos y atenderemos las coincidencias para construir acuerdos y transitar en las iniciativas de ley y proyectos de reforma necesarios en beneficio de los y las mexiquenses. El compromiso es contribuir a la estabilidad política y social de nuestro Estado. Nuestro objetivo, construir un mejor futuro para todas y todos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Azucena Cisneros. Gracias. 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 Gracias.